Me dice, Henry, ya tengo dos entradas, ¿me quieres acompañar? Y le digo, claro, Maru, a donde tú me digas, yo voy. ¿Se imaginan ir con Henry esa representación? Y en el momento del taxi, yo, 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 ¿qué pasito harías, Maru? A lo mejor así. Bueno, ¿hoy qué vamos a preparar, mi Maru? Desde este espacio que, por supuesto, Venezuela entera disfruta muchísimo. Bueno, la cocina central, y esa es una de las cocinas en las cuales yo me crié porque mi abuela y mi mamá me lo ratificó ayer, que los buñuelos nunca faltaban en nuestra mesa para un buen poste. Y además que son riquísimos y fáciles de hacer. Muy fáciles de hacer, y además me recalcaron muy bien antes de salir al programa que por favor les dijera que no se le agregaba la clara, sino solamente la yema. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos nuestra yuca, que lo que hicimos fue rallarla precisamente para tener la gran ventaja de que la hilachita que le tenga la yuca quede fuera del rayo. No estorbe, no perturbe. Exacto, exacto. Ahí tenemos en pantalla los ingredientes, así que en la medida en que los vayamos mencionando usted los va anotando. Usted va tomando nota y por supuesto cada recomendación como la que le acaba de dar Maru acerca de la clara. Así es. Entonces tenemos nuestro melo de papelón, que sencillamente yo lo tengo disuelto en este momento, y le vamos a agregar canela y clavitos de olor. Tenemos nuestra maicena que va a ir mezclada para esos buñuelos con yemas de huevo y un toquecito de sal. ¿El punto en el que debe estar ese melado de papelón, Maru? Tiene que estar gruececito. Ahorita yo lo tengo aquí bastante líquido, pero precisamente porque quería primero filtrarlo y quitarle las impurezas para poder tener toda la esencia de la canela y los clavitos de olor. ¡Guau! Ahora todo eso se va a impregnar de la canelita. Bueno, sabroso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos nuestra yuca rallada, quedaron algunos pedazos, pero como está tan suavecita, pues se aplasta muy fácil, entonces no va a ser como un estorbo en nuestra preparación. Así que le vamos a agregar nuestra maicena. Ok. Si acaso le hiciera falta más, pues aquí tenemos un poquitito más, pero lo importante es que se lleve completico, completica todas las yemas. Ok. Entonces vamos a mezclar y vamos a hacer nuestra masita. Procedemos entonces a mezclar. Y vamos a tener abundante aceite, porque queremos que eso se fría y flote. Bueno, nada, ya la mezcla está preparada. Recuerden que si quieren conocer detalle a detalle de esta receta, pueden ingresar a www.benevision.com en la sección portada. Y bueno, seguimos con más información farandulera. Jesús y Osmariel, mientras yo le canto aquí a mi Maru. Mariel, mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Vamos, muchas gracias. Bueno, señores, luego de todos esos chismes de la farándula, vamos a terminar de preparar la rica receta de hoy. Unos muñuelos de yuca, de yuca, que se ven riquísimos. Eso fue un trabalengua, ¿verdad? Un trabalengua. Bueno, fíjense, la mezcla queda bien, bien compacta y tiene que quedar opaca. Si nos queda algún velito de brillante, significa que no está bien mezclado y podemos correr el riesgo de que exploten al momento de freírlo. Así que es bien importante que esta mezcla esté bien unificada. Entonces, con la ayuda de dos cucharillas, sencillamente en nuestro aceite caliente, colocamos nuestros muñuelitos. El aceite debe estar caliente. Recuerden que ya la yuca está cocida y lo único que queremos es darle ese color apetitoso. Muy bien. Amigos, acá en pantalla tienen los ingredientes. Toma y nota para que hayan estos muñuelos ahí en su casa. Eso es. Y se los den, bueno, no sé si de postre a los niñitos porque ya tú sabes, me regañaron, me regañaron. Ya te regañaron. Bueno, aquí tenemos nuestro meladito que ya tiene, aquí van a ver los clavitos de olor. Si usted quiere se los quita, si no se los deja, pero le advierte al comensal que tiene ese clavito allí y que se lo debe de retirar. Perfecto. Y tenemos nuestros muñuelos. Este sería el complemento ya perfecto para que se conviertan oficialmente en unos muñuelos. En unos muñuelos, claro que sí. Cuando lo combinas con este dulce para que agarre ese gusto tan rico. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Dime una cosa. Ella los ponía en una dulcera y colocaba en el fondo el melado de papelón y arriba los buñuelos. Y los buñuelos flotaban, entonces uno se los servía de allí, directo al plato. La verdad es que eso era fascinante. Que te quedaba goteando, que te quedaba bañadito, ¿no? Rico, rico. Señores, miren eso. Gracias, Jorge, por saber esas técnicas que que lo usaba para que a la gente le encante. Mira, vamos a ponchar otra vez para que vean. Mira, miren eso. ¡Qué belleza! Fíjense, ustedes yo quiero enseñarle un truquito porque tengo dos tenedores en mis manos. Ya, Jorge, ahora vamos a ver el truquito, Jorge. Dos tenedores en mis manos. Tenemos nuestros buñuelos en el sartén y para girarlos no necesitamos utilizar la espumadera, sino con la ayuda de los dos tenedores les vamos a dar la vuelta y va a ser muchísimo más fácil y vamos a correr menos peligro que el aceite nos pueda saltar. Perfecto. Bueno, señores, acá está. Ya lo vieron, estoy seguro. Seguimos trabajando. Que les dio hambre, estoy seguro que les dieron ganas de prepararlo. Y para eso los invito a que visiten www.benevision.com, sección portadas, para que lo hagan. Detalle, detalle lo van a conseguir en nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!